The Walking Dead temporada 11, capítulo número 14 de Rotten Core, el núcleo podrido, review, análisis y opinión. Este capítulo y el anterior, el número 13, son como que parte de una pequeña mini historia. Yo creo que ambos capítulos están muy conectados, por así decirlo, ya que el final de uno es el inicio del otro. Estos dos episodios se centran en mostrar el problema en sí por el cual tenemos el final del capítulo número 9 con la escena de Daryl yendo hacia Hilltop con la intención de invadirla. El capítulo anterior lo disfruté bastante, así que la pregunta es, ¿este episodio es igual de bueno o es peor? Este episodio tiene dos historias claramente diferenciadas. La primera, que es la historia que hemos visto con Carlson, donde el grupo de Maggie, Elia, Lydia, Carol, Gabriel, Negan y todos ellos están dentro de Riverbent. Y la otra historia se centra en Daryl y Rosita haciendo una misión que le da el nombre a este episodio, el núcleo podrido. Vamos a empezar con la historia de Maggie, ya que es la más importante y lo principal de este episodio. Carlson le informa a Lance que la operación ha sido exitosa y que solo falta interrogar piso por piso porque los residentes no han sido muy cooperativos con la ubicación de las armas. Convenientemente para la historia, aquí Carlson no menciona el problema que ocurrió entre Gabriel y Aaron y ya verán por qué digo que esto es muy conveniente. El grupo de Maggie, donde se encuentran Lydia, Aaron y Elia, están en Riverbent tratando de salvar a Gabriel mientras de fondo escuchamos a los soldados exterminando esta comunidad. Se encuentran con el grupo de Negan, lo cual es una sorpresa para Maggie y deciden tratar de salvar a la mayoría de esa comunidad antes de irse en vez de simplemente abandonarlos. Negan cuenta que está casado con Annie, que es la mujer morena con la que estaba en el capítulo anterior. Puede ver por la ventana como Herschel está siendo arrestado por unos guardias así que va a salvarlo en el proceso matando a un guardia con su palanca. Aquí tenemos una escena donde Herschel amenaza a Negan con una pistola porque llegó a la conclusión de que él mató a su padre pero al final Negan lo convence que baje el arma porque si dispara entonces el Commonwealth sabrán no les han escondido y todos morirán. Con esta escena estuviera asustado por una posible muerte de Negan si no fuera porque AMC se encargó de arruinar el futuro de este personaje. Ya sabemos que no puede morir porque va a estar en el spin-off que va a tener con Maggie el cual se llama Isle of the Dead. Annie le cuenta a Maggie que ella está embarazada de 12 meses y este personaje le pregunta si sabe lo que hizo Negan antes de llegar a este lugar. Ella responde que sí y no lo juzga porque todos han hecho cosas malas para sobrevivir. En esta escena hay algo que no entiendo y es por qué ese personaje está comiendo jengibre. Si alguien me puede explicar qué impacto tiene este alimento para las embarazadas lo agradecería bastante. Sobre el destino del personaje de Annie la verdad no lo veo tan claro porque recordemos Maggie va a irse con Negan a San Manhattan, a Nueva York a hacer alguna cosa y tener el spin-off ese que es Isle of the Dead. Mi pregunta es si es que Negan va a tener un hijo yo creo que lo que tiene sentido es que ese personaje se quede a cuidarlo. Entonces ¿qué hace en Manhattan yendo con Maggie a vivir aventuras? Por eso que estoy comenzando a pensar que Annie eventualmente va a morir pero bueno hasta ahora es solo una teoría mía que no tiene mucho fundamento así que no me hagan demasiado caso. Estos dos personajes Annie y Maggie escuchan a Carlson decir que si no encuentran respuestas van a incendiar este lugar y eso las lleva a tenderle una emboscada lo más pronto posible porque evidentemente tenderle esa emboscada antes no era urgente a pesar que la gente del Commonwealth estaba literalmente masacrando a esta comunidad con cada minuto que estaba pasando. Es cuando Carlson amenaza con quemar este lugar que recién comienzan a actuar. Usan a Gabriel y Aaron como señuelos mientras que Elia espera el momento perfecto para atacar a los soldados, mata a dos de ellos con sus guadañas sorprendentemente y Carlson se queda solo. Aaron como una manera de vengarse comienza a disparar contra Carlson hasta que este personaje pierde el equilibrio y cae justo por el lugar donde él unas horas antes se dedicaba a lanzar a la gente de Riverbend por ese lugar para matarlos. Curiosamente la caída no lo mata sino que lo mata la misma gente que él lanzó unas horas antes lo cual es una muerte bastante poética. Este personaje me ha encantado, sin duda alguna es mi favorito de estos dos capítulos que son como que esta mini historia. Y justamente como me gustó tanto es que tengo que decir dos cosas. En primer lugar agradezco que no haya sido sobreutilizado. Es decir, que no pase como cierto personaje que mencionaremos después donde vive más allá de lo que debería vivir. Y en segundo lugar me quiero quejar porque este personaje hubiera sido perfecto para ser introducido en el capítulo número 10. Si es que lo hubieran asentado como el jefe de Aaron desde ese episodio no se sentiría que este personaje aparece solo para morir que es lo que al final termina pasando. Pero bueno, eso es algo pequeño. Al final lo que importa es que Carlson fue un excelente personaje el cual disfruté bastante y yo creo que muchos de ustedes también lo han hecho. Negan le dice a Herschel que aún tiene un asunto pendiente así que le propone que lo vaya a buscar cuando haya crecido un poco lo cual medio risa. Me imagino de aquí a unos años cuando Herschel tenga yo que sé 17 comience a buscar a Negan cuando él tenga 60 o 65 y comience a pelear. Sería gracioso ver eso. El episodio termina con una conversación entre Maggie, Aaron y Gabriel donde estos dos personajes deciden que van a ir al Commonwealth mientras que Maggie va a probablemente darle asilo a estas personas en Hilltop. Gabriel pregunta dónde están las armas y vemos un flashback de dos semanas en el pasado donde podemos ver a Lea matando soldados y robando sus suministros. En primer lugar yo creo que Aaron y Gabriel son un poco estúpidos si creen que Lance va a creer que ellos son los únicos sobrevivientes de esta misión aunque para ser justos no tienen mucho más por hacer si es que no se presentan y no regresan al Commonwealth sería peor porque empezarían a investigar qué pasó con ese grupo y es justamente de lo que va a tratar el próximo episodio y la razón por la cual Lance va hacia Hilltop con la intención de tomarla. Y en segundo lugar odio que tengamos que volver a lidiar con Lea no quiero que me malinterpreten la actriz hace un excelente trabajo y es de calidad pero el personaje es castroso su final hubiera sido mejor si hubiera muerto en el capítulo número 9 a manos de Daryl por ejemplo hubiera sido un final bastante conmovedor y que te rompa el corazón porque estos personajes eran pareja ahora mismo no sé qué quieren hacer con ella y si es verdad que la teoría tenía razón ya que al fin y al cabo Lea era el único cabo sueldo que faltaba por amarrar y añadir a la temporada así que solo espero que lo que hagan con Lea sea algo bueno e interesante y que por favor no la dejen vivir más del tiempo que debe este personaje es el ejemplo perfecto que un personaje que vive demasiado puede terminar siendo cansado porque qué pinta Lea aquí qué es lo que puede aportar a la historia tengo muchas preguntas y espero que sea bueno pero como digo en lo personal yo creo que no lo va a ser y al final terminará siendo un relleno o algo no importante y ahora sí hablaremos de la segunda historia que en lo personal me gustó más miren qué les digo a pesar de que este capítulo entero se ha centrado en Maggie siento que muchos diálogos entre ella y Annie y algunos diálogos dentro del grupo de Negan como quisieron que el capítulo se siente un poco lento en cambio esta historia, la de Daryl y Rosita es mucho más dinámica y me gustó mucho más, la disfruté bastante en primer lugar tenemos a Daryl caminando hacia el trabajo cuando de repente se encuentra con Carol quien lo invita a almorzar juntos al inicio Rosita y Daryl tienen el trabajo de hacer patrullas dentro de los muros pero al tener un pequeño conflicto con Sebastián donde Daryl lo deja en ridículo frente a su novia aunque para ser honestos él se lo buscó y es lo más gracioso del episodio este personaje lo llama para ser parte de una misión secreta la cual trata de ir a través de una horda de caminantes enorme de unos 200 o 300 que rodean una casa para recuperar dinero si, lo escucharon bien dinero, dólares, billetes hay una cosa que no les he dicho en un capítulo anterior porque pensé que no tendría importancia pero curiosamente si la tiene gracias Angela Kang Pamela Milton menciona en el capítulo número 11 que le cortó la línea de crédito a su hijo así que ahora no tiene dinero para seguir con su estilo de vida es por esto que envía a Daryl y Rosita a entrar en esta casa que antes le pertenecía al director de un banco llegar a la caja fuerte y sacar todo el dinero que puedan esto obviamente está prohibido por el Commonwealth las leyes dicen que no puede hacer esto porque generaría inflación es por esto que a la princesa se le quitó un dólar solamente un billete, un dólar cuando estaba en todo el proceso de entrevistas y es justamente en ese episodio que vemos una caja con un montón de billetes y es la manera en la cual el Commonwealth mantiene el flujo de dinero afuera de la comunidad para que de esa forma no haya inflación y tengan una crisis que pueda tumbar la comunidad como Daryl y Rosita no quieren hacer esto Sebastián menciona a Judith y a Coco así que Daryl se molesta y lo amenaza con un cuchillo por tratar de amenazar a su hija por así decirlo al final Sebastián les ofrece beneficios si es que lo hacen así que terminan aceptando porque no hay mucha opción estos personajes se cubren con sangre y caminan por la horda no sé cómo los caminantes no los mordieron con esas armaduras blancas pero bueno el tema es que llegan hasta la casa y poco a poco van descubriendo cosas extrañas como caminantes recientes hasta que llegan a la puerta que necesita electricidad para abrirse y es aquí donde encuentran a una mujer que les informa que formaba parte de un equipo de 12 personas que fue enviado aquí para pagar sus deudas y recuperar el dinero y ella es la única que ha sobrevivido Daryl logra encender el generador pasan la puerta y cuando intentan abrir la caja fuerte empieza a sonar una alarma que atrae a todos los caminantes a este lugar y por suerte llegan Mercer y Carol para salvarlos ustedes se preguntarán ¿cómo es que llegaron aquí? pues Carol se comunicó con Mercer al darse cuenta que Daryl no apareció para almorzar y terminaron llegando a este lugar usan el truco de las tripas de caminante para pasar entre la horda y salir de esta casa pero la mujer que estaba en este lugar entra en pánico cuando se atasca con un caminante lo que obliga a los protagonistas a usar sus armas y romper el disfraz una cosa que me pareció muy graciosa de este episodio es que Abril que es el nombre de la mujer esta ha sido añadida con la única intención de que muera en este episodio de hecho es tan descarado que a pesar de que tiene a Daryl Carol Rosita y Mercer el personaje que más bien se puede cuidar de caminantes en toda la serie que están cuidando de este personaje a pesar de eso termina muriendo de contra rápido los caminantes se la comen a pesar de que entre los cuatro están atacando a todos solo digo que esta escena sucedió demasiado rápido y yo creo que se pudo haber arreglado a ver con simplemente hacer que esta mujer sea mordida y comience a entrar en pánico y atraer a los caminantes que estaban afuera de la casa lo que le daría a Mercer una excusa para disparar en la cabeza y de esa manera matarla hubiera sido una mucho mejor manera que mostrarle a un momento luchando contra caminantes y al próximo momento con las tripas afuera pero bueno es una pequeña cosa que no es importante logran salir de este lugar y se encuentran con dos soldados esperándolos Mercer pregunta a cuántos se enviaron antes de ellos y responden que unos 40 o 30 lo que lleva a Mercer a traicionarlos y dispararles por la espalda si Mercer mata a soldados del Commonwealth ustedes se preguntarán y Mercer no sabía nada de esto pues próximamente en el episodio se explica que estos soldados no estaban a cargo de Mercer sino a cargo de Sebastián y luego se explica otras cosas más Daryl Rosita y Mercer se encuentran en el cuartel del inicio del episodio cuando de repente llega Sebastián se lleva su dinero celebra está muy feliz le da una parte a Daryl y luego se va Carol va a hablar con Lance al inicio con la intención de contarle sobre lo que Sebastián ha ido haciendo pero pronto se da cuenta que él también estaba involucrado con este tema resulta que Lance ha estado enviando a personas quienes habían cometido errores con la ley o habían caído en deuda la visión de este personaje es que si muchas personas no hacen su parte o toman decisiones estúpidas el sistema comienza a colapsar y es por eso que prefirió enviarlos Carol actúa como si entendiera su forma de pensar pero es obvio que en realidad no lo hace bien aquí termina esta parte de la historia y tengo que decir que si bien es cierto me gusta el personaje de Lance siento que aquí se está comportando como un estúpido a ver es cierto que es para avanzar la historia pero eso no quiere decir que su acción sea estúpida porque Lance que se supone es una persona que sabe en quien confiar le cuenta esto a Carol le cuenta los secretos del Commonwealth a Carol con simplemente hacerse loco y decir oh muy mal que Sebastián haya hecho eso vamos a empezar a investigarlo es suficiente como para evitar levantar sospechas pero lo que acaba de hacer Lance es básicamente confirmar que ha cometido un delito que está penado por el Commonwealth que es por eso que les digo que no aceptan ningún dinero por regenerar inflación pues Lance acaba de confiar en Carol y le contó todos sus crímenes es verdad que se supone que esos personajes han ido creciendo poco a poco y son amigos poco a poco pero gente ustedes saben perfectamente que esto es apresurado para que Lance le cuente sus cosas a este personaje todavía faltan unas dos escenas más de ellos tratando de ser mejores amigos mi punto es que es demasiado pronto y deja ver a Lance como un personaje que es confiado cuando evidentemente no lo es y es algo que hemos visto a lo largo de toda esta temporada Lance es una persona que sabe lo que hace sabe en quien confiar y sabe la forma en la cual ganar poder poco a poco y evidentemente contarle a Carol toda la verdad no lo va a ayudar sino que lo va a sentenciar próximamente fuera de eso agradezco bastante que muestren la corrupción del Commonwealth y es por eso el capítulo se llama así el núcleo podrido siento que esta historia está muy bien hecha deja a Sebastián como un idiota como un personaje que quieres que muera y yo creo que eso es muy importante para los próximos capítulos y bueno dicho todo esto este capítulo que lugar en el top ocupa pues a ver gente les soy honesto este episodio y Warlords siento que son bastante iguales en primer lugar he vuelto a pensar mejor sobre Warlords y no creo que sea un mejor capítulo que el número 9 a ver es mi opinión la razón por la cual digo esto es porque el capítulo 9 tiene bastante acción es muy emocionante y en lo personal me gustó la forma en la cual terminó esa historia de los Reapers dejando a Warlords como tercer lugar ¿qué lugar ocupa The Rotten Core? pues yo creo que es el cuarto pero a ver este episodio es bastante similar al anterior yo diría que sería un empate casi pero por una pequeña escena gente simplemente por el tema de Maggie hablando con Annie que no lo disfruté tanto siento que no fue tan emocionante como el capítulo anterior dicho eso tengo que decir que la segunda parte de la temporada 11 es bastante buena no es que el último puesto sea una tremenda basura no los capítulos son bastante sólidos ninguno ha sido una pereza y un sueño no son buenos ok solo que como son tan buenos a pesar de eso tiene que haber uno mejor que otro y ese es el punto con todo este top sin duda alguna la segunda parte de la temporada es mucho mejor que la primera y me encanta mucho más pero bueno espero que les haya gustado este video si es así por favor no olviden dejar un me gusta ya saben que eso me ayudaría muchísimo y pueden comentarme su opinión sobre este episodio si están en contra de alguna opinión que he dado déjenme en los comentarios porque a ver siempre lo leo a pesar de que a veces como en la review del capítulo anterior la gente suele ser muy pasional con un episodio y eso es normal gente cuando ustedes aman un capítulo y yo digo que no me gustó por estas cosas lo normal es que ustedes lo defiendan como pasó con el capítulo de Connie que en lo personal no me gusta pero para eso están estos videos para hablar sobre eso y compartir la opinión así que mientras hagan con respeto no hay ningún problema ok para eso hago los videos para que hablemos de The Walking Dead en comunidad un saludo para Gus Walker Roy Cormar Crícriticos y a los miembros de este canal muchas gracias como siempre les digo no olviden suscribirse al canal para ver videos de The Walking Dead en español aquí chicos que tengan un buen día adiós